En Comercial Tamesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, soldaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. Tamesa. Desde 1920, trabajando a tu servicio. ¿Estás pensando en organizar una fiesta o celebración? En Festisoria te lo ponemos fácil. Disco móvil, orquesta, bar móvil, charanga y gaiteros propios. También organizamos fiestas para los más pequeños. Festisoria. Tú disfrute nuestro objetivo. Un vestido o traje confeccionado a medida, llena de satisfacción tanto al que lo confecciona como al que lo lucirá. Atelier Carmen Romero. Trajes de caballero, camisería a medida, trajes regionales, novia, ceremonia, dance collection y cualquier confección a medida. Estamos a tu disposición en Calle Teatro 19. En Carmen Romero somos artesanos y nos sentimos orgullosos de serlo. En Hostal Doña Juana encontrarás un equipo lleno de profesionales con más de 60 años de experiencia. Un espacio para hacerte soñar, para algo especial, con el mejor servicio. Carpa exterior, salón interior, show cooking, recena. Todo lo que necesitas para tu gran día. Conócenos en Carretera de Soria, Ágreda. Ya conoces E.E.Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa, desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E.E.Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. Desfile de carnaval en este sábado de hoy. Hoy vega tercero de los cuatro días de fiesta en la localidad en la que pequeños y mayores se disfrazan. Algunos de esos disfraces son muy curiosos, no os lo perdáis. Estamos con un grupo de científicos locos, muy buenas tardes. ¡Hola, Ress! A ver, contadme un poquito de qué va vuestro disfraz. De estar locos. De locos que llevan bandejas y cosas de laboratorio. De unos científicos que de repente se han hecho locos. ¿Y por qué se han hecho locos esos científicos? Pues... Porque estamos locos. A ver, ¿es por qué? ¿Por el experimento que ha explotado? Ha explotado un experimento y pues nos hemos vuelto locos. Y contadme un poquito, ¿qué son estos experimentos que tenéis aquí? Un átomo y estos son cuatro experimentos. Que son la causa de por qué nos hemos vuelto locos. Y eso es un microscopio y luego la máquina del tiempo. ¿Tenéis una máquina del tiempo y todo? Sí. A ver, ¿nos la podéis enseñar? ¿Y de quién ha sido la idea de este disfraz tan chulo? De todos. De todos. Un poco. ¿Os habéis puesto un poquito? Sí. También está por acá. ¿Y para fabricarlo, cómo lo habéis hecho? Con cajas. Y con mucha paciencia. Y con una plataforma. Mucha paciencia. ¿Cuánto habéis tardado? Bueno, pues casi un mes, un mes. Casi un mes, un mes y medio. ¿Casi un mes? Sí. Eso es porque os gusta mucho el carnaval, entonces. Sí. ¿Y qué tal os lo estáis pasando? Muy bien. Pues muchas gracias chicos por enseñarnos este disfraz más chulo. Seguid pasándolo bien. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera, sabor de antaña. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. ¡Suscríbete al canal! Nos hemos venido hasta las profundidades avisales con unos peces muy peculiares. Muy buenas tardes. Hola. ¿De qué vamos vestidos? De pez linterna. ¿De pez linterna con una linterna de verdad? Sí. ¿De quién ha sido la idea de este disfraz tan chulo? De las madres. De las mamás. ¿Y a quién le ha tocado hacerlo? A las madres. ¿No habéis ayudado vosotros nada, nada? No. ¿Y la idea de la linterna? De mamá también. Pues nada, seguir pasándolo bien. Muchas gracias. Adiós. 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 ¿Y cómo se os ha ocurrido hacer todos los chorizos, las morcillas? Pues eso fue como se le ocurrió a mi padre, que pensaba que como podían ser rojos los globos, pues empezó a hincharlos y a hacerlos. ¿Y a quién le ha tocado hinchar todos estos globos? Al padre de una niña, al padre de ella, a mi madre y ya. ¿Pero vosotras habéis ayudado un poquito a hacer los disfraces también? Sí, pegamos eso, lo coloreamos, hicimos las orbees. Porque venís muy preparadas, con embutidos, con la máquina para hacerlos, tenemos el cuchillo, tenemos hasta degustación. Sí. ¿Y qué tal, han quedado ricos los chorizos? Pues se puede decir que sí. Pues muchas gracias chicas, os dejamos que sigáis pasándolo bien. Adiós. ¡Gracias! 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 Buenos días, bandada de flamencos! ¡Buenos días! Buenos días. ¿De quién ha sido la idea de este disfraz tan chulo? De los padres. Y de las madres. ¿Y os gusta ir de rosa? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta del disfraz? Porque veo que tenéis hasta las patitas preparadas. Todo. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en ponéroslo? Bueno, depende. Poco porque ya lo teníamos todo preparado, entonces pues ya nos lo hemos puesto nada más venir. ¿Y qué tal se camina con un cuello tan alto? ¿Nos vais dando en las puertas? Un poco mal. ¿Un poco mal por qué? Porque no nos enganchamos. Pero bueno, nos vamos enganchando, pero ¿nos lo estamos pasando bien o no? Sí. ¿Os gusta el carnaval? Sí. ¿Os está gustando este desfile? Sí. Porque creo que además después os dan chuches. Sí. ¿Qué os gustan más, los disfraces o las chuches? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿verdad? Pues a seguir pasándolo bien. Adiós. Las dos cosas. Gracias por ver el video. 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 ¿Habéis ayudado o lo han hecho ellos? Hemos ayudado. Sí. Tú vas muy cómodo ahí, ¿eh, Pablo? Sí. ¿Sin levantarte en toda la noche? Sí. Bueno, pero algo me dice, cuando vayan a repartir chuches sí que te vas a levantar del coche. Claro. Pues nada, chicos, muchas gracias. Os dejamos con este disfraz y con este vehículo tan chulo. Vale, adiós. ¡Gracias! 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 Pedro, muy buenas tardes. Cuéntanos de qué vais disfrazados. Pues representa un poco la época de los 60. Y nada, la intención es todo por los niños. Entonces, pues bueno, hemos estado un mes y medio haciendo los trajes y tal. Y bueno, pues muy contentos con el resultado. ¿Un mes y medio de trabajo? Sí, un mes y medio de trabajo. Un disfraz muy rockabilly que vale para pequeños y para mayores. Sí, el de los mayores es algo menos cuesta. Sobre todo el del pequeño es el que más trabajo ha llevado. Y la verdad es que, bueno, ha salido... Estamos bastante contentos con el resultado. Bueno, pero el pequeñín va en la gloria en su vehículo. Sí, sí. Le cierro la capota, además, se le puede cerrar y todo. Y la verdad es que ha habido un rato un poco de crisis, pero está bastante bien. Está aguantando muy bien. ¿Quién le va a decir tan pequeño que iba a tener un descapotable? Sí. Porque el chico va en el descapotable y las chicas vemos en vespas rosas. Sí, así es. Las chicas llevan un carro con sus pedales, ¿vale? Y entonces estaba con el motor de batería y esa va empujando. Son diferentes. Debajo de la tela hay una moto con motor de batería. Exactamente, así es. O sea, que para hacer estos disfraces hemos tenido que coser, ser mecánicos... Bueno, yo tampoco sé mucho de todo el tema este, pero bueno, se ha puesto encima de la moto lo que es la tela, como se puede comprobar aquí. Y el pedal. ¿Y tú qué tal estás en esa moto tan chula? ¿Te gusta tu disfraz? Sí. ¿Te lo estás pasando bien en carnaval? Sí. Pues muchas gracias. Pues Pedro, muchísimas gracias por atendernos y por enseñarnos estos disfraces tan chulos. A vosotros. Un saludo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.